Hola, mi nombre es Jorge Riquelme Serrano, soy el director de la película Camaleón, que se encuentra en BFI en la competencia de primeras películas. Bueno, participar en el London Film Festival es muy importante para nosotros, esta es nuestra premiera internacional de la película, luego de todo un recorrido exitoso en Work in Progress, finalmente se termina la película y este es su primer mundial. Estamos muy felices, estamos contentos de esta selección, de participar, agradecidos de la selección también, porque hay un respeto con la cinematografía londinense, inglesa, con la tradición cinematográfica y estar en una selección de 12 o 11 películas, donde hay un 75% de películas inglesas y que nosotros estemos dentro de esa trinchera como la película latinoamericana, estamos muy felices, muy felices de la selección, ayer tuvimos nuestra presentación y sentí que la película conectó con la audiencia, hubo mucho feedback y mucho cariño, mucho respeto y admiración por el trabajo, siendo que es una película muy pequeña, así que estamos muy felices de nuestra nominación. Bueno, la película a mí me sorprendió mucho. En un comienzo sentía que era una película que reflejaba muy bien la sociedad chilena y que conectaba muy bien con la gente en Chile y latinoamericana generalmente, por los tópicos que habla la película y por las características de los personajes. Y a medida que empezamos a participar en Working Progress nos fuimos dando cuenta que la película es más universal de lo que yo pensaba en un comienzo, ya que está conectando con distintas audiencias de diferentes países y eso es muy lindo porque la gente la está leyendo, está reconociendo el humor, está reconociendo la brutalidad de la película, la característica de los personajes y creo que mucho de eso tiene que ver porque la película transcurre y las principales acciones de la película son situaciones cotidianas, que todos estamos en nuestras casas, son situaciones muy simples, no hay una gran historia, sino lo importante son los personajes, su relación y la humanidad de los personajes. Creo que la verdad que conllevan estas interpretaciones son las que finalmente conectan con el ser humano. Creo que la película puede funcionar en distintas partes y va a conectar. Son arquetipos más universales de lo que yo pensaba en un comienzo. Bueno, la película nace de dos hechos muy importantes. Uno es un hecho noticioso que sucede en un pueblo cercano a Santiago, que es Camino al Sur, donde va una familia, una madre con sus dos hijos van Camino al Sur y se sienten perdidos y bajan a una casa a preguntar una dirección. El tipo que está dentro de la casa coge un hacha y le corta la cabeza a la madre frente a los hijos. Y esa noticia a mí realmente me conmocionó y me chocó ver seres humanos con ese nivel de brutalidad y de fuera de lógica y fuera de sentido. Ese es uno de los puntos de partida de Camaleón y el principal para construir ese personaje. Fue donde centré mi investigación en la construcción del perfil psicopático de este personaje. Al llegar a los niveles de trastornos mentales más oscuros del ser humano, que son estos personajes que no tienen ninguna lógica. No hay un patrón, son difíciles de atrapar por lo mismo, de cierta forma son animales. También un poco el nombre Camaleón viene de esa lógica. Y el segundo punto es el, quería hablar de la sociedad chilena y fue donde estructuré tres arquetipos de la sociedad chilena. La clase acomodada, la clase media y la gente más trabajadora, más pobre. Y cada uno de los personajes representa eso. Y representamos la relación de los personajes de estas tres clases sociales a través de las características principales, como son la mentira, como son la apariencia, como es el clasismo de la sociedad chilena. Esos elementos están en juego en la película y de cierta forma la gente también se ríe y conecta con eso porque se reconoce, porque son características principales del ser humano. Creo que eso también es lo que vuelve universal. Somos más camaleones, la sociedad, los humanos somos más camaleónicos de lo que pensamos. Tenemos el tema de la moral, tenemos el tema del clasismo, tenemos características que nos unen como sociedad y de cierta forma yo las quería reflejar porque encuentro que eso es uno de los puntos principales de destrucción del ser humano. Creo que es algo muy negativo y un thriller y un asesino es lo que condensa eso. La mentira es algo muy oscuro y creo que eso es lo brutal de la película. La mentira en todas las capas posibles, en diferentes capas.